Oiga, vamos ahora con este tema que ha dado de qué hablar, pero sobre todo por lo incierto del mismo, por el poco conocimiento que existe real del tema y que cada quien trae su versión. El pasado lunes, el gobernador Alfredo Ramírez anunció que en Michoacán habría cambio de placas, un reemplacamiento. Esto para cumplir con la norma oficial mexicana. Le echó la bolita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la SCT Federal, que establece los referentes para el tema de renovación de placas. Así dijo. Dice que es un tema que tiene que ver con seguridad y para cumplir con la norma de SCT, que se debe de tener un padrón actualizado. Justificó muy bien este cambio de placas que estará costando por vehículo alrededor de dos mil pesos. Ya se está hablando de descuentos, que para quien haga este cambio de placas en el mes de enero habrá un 10% de descuento. Pero vea usted los argumentos que presenta el gobernador Ramírez. La norma oficial mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece los referentes para el tema de renovación de placas. Es muy claro en su normatividad, en la norma oficial mexicana y en las circulares de la SCT. Y también, digo, todos tenemos mucho tiempo viviendo aquí, ¿no? Yo tengo 45 años y todos tenemos ya conocimiento de que cada seis años hay un replacamiento. ¿Por qué? Por motivos de seguridad, ¿sí? Por motivos de norma federal de la SCT, por tener un padrón actualizado, confiable en este sentido. Entonces, esto es algo que se hace, que estamos haciendo, pero también hemos escuchado algunas voces en el Congreso, precisamente, y aquellas personas que hagan el trámite en enero y febrero van a tener un descuento del 10% y las personas que lo hagan en marzo y abril, un descuento del 5%. ¡Gracias!